Suscripción del acta de los acuerdos ejecutivos de implementación de la agenda de prioridades de política de salud, acuerdos Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Suscriben la Ministra de Salud, señora Midori de Avich, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, señor José Villena, y el Presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales, señor César Villanueva. Se está procediendo entonces con la suscripción de acuerdos. Recordemos que, tal como han señalado las autoridades, esos acuerdos buscan mejorar la gestión hospitalaria, la modernización de los centros de salud y formación de gerentes en este campo. El financiamiento de la salud también está previsto a través de diversos convenios de intercambio de servicios entre el MINSA, Gobiernos Regionales y E-Salud, con el planteamiento multianual conjunto de inversiones. Según destacaban las autoridades, uno de los convenios más importantes ha sido el convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional de Huancabelica, la Red Asistencial de Huancabelica de E-Salud, y el Seguro Integral de Salud, CIS, del Ministerio de Salud. Precisamente este convenio se procede a suscribir en los siguientes segundos. Suscriben la Ministra de Salud, señora Midori Davich, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, señor José Villena, el Presidente Ejecutivo de Salud, señor doctor Álvaro Vidal, y el Presidente Regional de Huancabelica, señor Maciste Díaz. Se procede a la firma. En cuanto a este convenio específico de cooperación interinstitucional, hay que destacar que es el primer caso de intercambio de prestaciones de salud entre el CIS y E-Salud, y busca ser representativo a fin de extender esta experiencia a otras regiones, de manera que tanto el MinSA como E-Salud puedan ampliar su cobertura de atención a todos los ciudadanos en todas las regiones del país, sin importar si pertenecen a uno u otro sistema de salud. Esta suscripción de acuerdos forma parte de la clausura de la quinta reunión extraordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud, la cual tiene como objetivo central adoptar nuevos acuerdos ejecutivos para la implementación de una nueva política en salud. Se realiza el saludo correspondiente entre las autoridades. Participa en esta ceremonia que se transmite en vivo y en directo vía TV Perú el Presidente de la República, Ollanta Humala. Señores Ministros de Estado, señores Presidentes Regionales, representantes de sus regiones, Presidentes de Salud, personalidades que se encuentran aquí, dentro de lo que es el área de salud, MinSA y los diferentes gobiernos regionales. Esto que estamos hoy día suscribiendo es parte de una política de inclusión social. Hemos firmado un acuerdo marco en el cual César, en representación de los gobiernos regionales, lo ha suscrito con Midori, nuestra Ministra de Salud, con Pepe Villena, nuestro Ministro de Trabajo, al cual pertenece E-Salud. Y estamos con esto dándole un mensaje a la población, particularmente a la gente del interior del país. Sabemos que el MinSA y los gobiernos regionales tienen más de 7.000 centros de salud. La mayor parte de ellos son la red de atención primaria y E-Salud tiene más de 390 centros de salud, la mayor parte de ellos hospitales, que debieran, y su fuerte es la atención especializada, la atención hospitalaria. Pero ¿qué problema tenemos en el interior? De que hay mucha gente que no pertenece al sistema del MinSA y contribuye a E-Salud. Entonces, esa gente solamente se atendía en el sector que le correspondía. Si pertenecía al CIS, MinSA, entonces se atendía en los centros hospitalarios o de salud del MinSA. Y si contribuía a E-Salud y pertenecía a E-Salud, se atendía en E-Salud. Y como la fuerza del MinSA, gobiernos regionales, es la atención primaria, quiere decir, esa primera atención, cuando la mamá tiene su hijo con fiebre en la noche, debe ir a un centro de atención primaria, pero de repente esa señora no pertenece al CIS y pertenece a E-Salud. Por lo tanto, tiene que irse a un hospital, porque en el CIS no la van a atender. Y viceversa. Y al final, como dicen en criollo, el que paga el pato son los pobres. Son la gente que no tiene el recurso para poder contratar, ir a una clínica particular, o no hay clínicas en su lugar. Y tiene que viajar a donde está el servicio de salud o a donde está el servicio del MinSA y gobiernos regionales. Esa problemática, gracias al trabajo que vienen haciendo los gobiernos regionales, gracias al trabajo del sector Trabajo y de Salud, y gracias al trabajo del Ministerio de Salud, hoy día se empieza a solucionar. Se empieza a solucionar porque estamos suscribiendo un acuerdo marco con todos los gobiernos regionales. Ninguno ha dicho, yo no quiero entrar en esta política de homologación de los servicios. Y empezamos dentro de ese convenio marco con Huancabelica, con Masiste, Masiste Díaz, su presidente regional, que ya se suscribió. ¿Qué es lo que falta con el resto de gobiernos regionales? Es lo que ya se ha venido trabajando con Huancabelica, que es la estandarización u homologación del tarifario. Porque ese es el gran problema. ¿Cuánto me cuesta en el MinSA, en el CIS, una consulta médica, una radiografía, una ecografía, una tomografía, un análisis de cualquier requerimiento médico? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y cuánto cuesta en el Salud? De tal manera que el problema que hoy día lo tiene la población, que tiene que viajar a otra provincia o a la capital para hacerse atender en el Hospital de Salud o en el Centro de Atención del MinSA, hoy día ya ese problema lo asumimos nosotros. Y lo resolvemos nosotros a través de justamente la estandarización de este tarifario en el cual uno va, se atiende y después ya arregla, MinSA con el Salud, arregla el problema tarifario. Pero ya sobre un acuerdo, un convenio preestablecido, ¿de cuánto vale? Eso va a cambiar la vida, va a salvar vidas. Lo que ustedes han firmado hoy día es muy importante. Porque es justamente la diferencia que puede tener la emergencia de una criatura, de una persona que requiere ser atendida de urgencia. Y que muchas veces este problema administrativo se convierte en lo que se llama indolencia. Que dicen, ¿qué indolentes son? ¿Han dejado a mi hijo, lo han dejado ahí en la puerta del hospital porque dice que no pertenece a E-Salud? No está inscrito en E-Salud, por lo tanto no lo han atendido. Todo eso, vamos a dar la vuelta a la página y vamos a trabajar. Porque, como dijo César Villanueva, los caminos están yendo separados. Hoy día los juntamos. Porque, como digo siempre, solos podemos avanzar rápido, pero juntos vamos a avanzar más lejos. Y eso es lo que queremos hacer. Avanzar más lejos y llegar hasta el interior del país. Esto es inclusión social. Esto que estamos haciendo es inclusión social porque estamos incluyendo dentro de una política de salud a toda la gente, sobre todo a los más pobres. Esto es parte de lo que suscribimos César con Midori en San Martín, ¿no? Cuando hicimos un acuerdo con los gobiernos regionales en la lucha contra la desnutrición infantil para justamente resolver el problema de los chicos, de nuestros hijos. Esos sin ningún interés electoral. Ellos no votan. sino es el interés de la familia. Y eso es lo que estamos haciendo. Dentro de la política de inclusión social en el sector salud, este es un paso importante. Y yo se los digo porque cuando he recorrido el país, las veces que he tenido que hacerlo, esta es una queja permanente de la población. Esto es lo que normalmente dicen en el tema de salud. Que no los atienden en un hospital, que tienen que irse para el otro lado, y entonces estamos resolviendo un problema. Esto también nos va a ayudar a ordenar la atención médica. ¿Por qué hoy día no se respeta lo que es la atención primaria? Me siento mal, me voy de frente al hospital. Y entonces congestionamos el hospital. Particularmente, ¿qué área? El área de emergencia. Por eso es que cuando va alguien a ver el área de emergencia de hospitales, encuentra muchas veces los pacientes ahí en el pasadizo, agarrando uno su bolsita de suero, qué sé yo. Porque tenemos el sistema de prestación de salud desordenado. Y esto nos va a ayudar a ordenar. Porque lo lógico, lo correcto, es que cuando una persona se siente mal, o nuestro hijo o nuestra hija se siente mal, lo llevamos al centro de atención primaria. Atención primaria, que son las postas médicas, los centros médicos, que normalmente es la fuerza que tiene el MinSA y gobiernos regionales. Y una vez que el médico examina a nuestro hijo o nuestra hija, determina la especialización que tiene que verlo. Entonces recién debe ir al hospital. Y eso no se está haciendo. Con este convenio marco, se va a ayudar a contribuir a ordenar cómo debe ser la prestación de salud. Ojalá, ojalá también que hagamos otra reunión más y tengamos acá a la sanidad militar, a la sanidad policial, suscribiendo también este acuerdo para que también nuestros soldados, nuestros policías puedan acceder también a esta cobertura de MinSA, gobiernos regionales y de salud. Y viceversa también. Entonces estamos ordenando la política de salud con un sentido de inclusión social. Esto tenemos que trabajarlo. Tenemos que romper esquemas, cambios culturales, que muchas veces han hecho que cada sector vea su propio problema de salud. Y al final, entonces hay diferentes políticas de salud. La política de salud en el Perú es una sola. Y es la que estamos trabajando acá, de la mano el gobierno nacional, los gobiernos regionales, y los gobiernos locales. Y en esta política de salud, también estamos avanzando en el Plan Esperanza, lo que es el seguro oncológico, que a través del FISAL, me parece, de Midori, vamos a avanzar junto con E-Salud, toda la cobertura del MinSA, y vamos a crear un espacio también para que entren los hombres y mujeres que normalmente están con el sistema del RUSS, y que no están ni en E-Salud, ni están en el MinSA. Porque la lucha contra el cáncer es una lucha que nos tiene que unir a todos. Nadie puede sentirse exento, ni su familia exento, de esta enfermedad. Tenemos que unirnos para enfrentarla. También es importante, dentro de la política de salud, contribuir al cambio cultural en lo que es la salud preventiva. No esperemos que ya no podamos caminar para recién que nos lleven al hospital. Hay que acostumbrarnos y acostumbrar nuestras familias, acostumbrar nuestro entorno, a través de políticas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, gobierno central, a que haya una política de salud preventiva. El chequeo mensual va a resolver muchos problemas. Más del 70% de los casos de cáncer se solucionan en la etapa preventiva.